Esa capela, esa capela, va, venga, no me hagáis caso Bueno, pero yo quiero que me ayudéis a cantarla, se la sabéis ¿Por qué está Maluma? ¡Sí! ¡A la vida, a la vida! Sí, digo Dime si es verdad que te traigo boca Ya no lo creo en tan poco tiempo Ya besas otra boca Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue Amarte hoy soy el pergator Que me ha robado el trunco para enamorarte Y dile que me amas aunque sea mentira Y dile en su cara que por mi suspira Y dile que me amas aunque sea mentira Y dile en su cara que por mi suspira Bueno, os voy a contar la verdad El secreto es el siguiente En realidad, Yago es tan fan de Maluma Que él está cantando su canción Pero por ahí está escuchando el disco de Maluma a la vez O sea, es el único artista que lo hace en el planeta Un fuerte aplauso, por favor, para mi hermano ¡Yano Roche! ¡Vamos! ¡Yes! ¡Yes! ¡Yes!